Vamos a continuar para terminar la primera ronda. Les pido por favor que le pasen a la compañía. Les pido por favor que le pasen a la compañía. Les pido por favor que le pasen a la compañía. Les pido por favor que le pasen a la compañía. Les pido por favor que le pasen a la compañía. Les pido por favor que le pasen a la compañía. Les pido por favor que le pasen a la compañía. que se han convertido en un país que se han convertido en un país. Ahora les voy a traducir en español. Bueno, mi nombre es Georgina Hernández Hernández, vengo de la comunidad de Tatacuatipla. Vengo representando mi municipio, que es San Felipe Urizaplan. Me invitaron a participar en este programa que se está llevando aquí en Querétaro. Bueno, les voy a platicar sobre el tiempo y la luna. Les comentaba que nuestros abuelos, qué conocimientos nos dejaron y nos da tristeza ver cómo el hombre va acabando con nuestra madre tierra. Ya no seguía con la luna, ya no utiliza el tiempo de la luna. ¿Cuándo va a ser luna llena para cultivar la tierra o para sembrar, para sembrar el maíz, el frijol? ¿Por qué creen que se pica? ¿Por qué creen? Porque no es el tiempo que es para sembrar el maíz que vamos a cosechar, porque esperamos una cosecha. Porque nosotros nos tenemos que guiar con la luna, la tierra, el agua. Si llueve, vamos a cosechar. Y si no llueve, si nada más es el puro sol, pues la tierra no se da. Porque nosotros somos los culpables de ir acabando nuestra tierra. También la luna. ¿Cómo nuestros abuelos nos aconsejaban? ¿En qué momento tenemos que echar una gallina, una guajolota? Cuando la luna está llena, vamos a echar la guajolota para que la guajolota tape bien esos huevos para que nazcan todos. También cuando vamos a capar los puerquitos. No cualquier día nada más escogían ellos a capar. Ellos escogían cuando estuviera la luna llena. Bueno, eso es sobre lo que es la luna y el tiempo. Gracias por darme esta oportunidad de participar aquí con ustedes. Gracias.